Saludos cordiales, estimados amigos de las redes sociales, estimados amigos de F-Radio, soy Junior Muñiz. Aquí estamos, esperando el mensaje de la gobernadora Wanda Vázquez, esperando el anuncio de la nueva orden ejecutiva que entra en vigor este próximo sábado 22 de agosto, como está pautado. Estamos en uno extendido, se extiende antes de la primaria del domingo 16, se extiende el viernes o sábado, la semana pasada, y se mueve para el 22. El 22 comienzan las reglamentaciones que anunciará la gobernadora tan pronto como hoy mismo. Estamos aquí en espera, a ver qué tiene que decir la primera ejecutiva, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las restricciones que va a haber. No recomendaciones, restricciones, se habla de cierre, de lugares públicos, lugares que tienden a aglomerar gente, entiéndase restaurantes, centros comerciales, iglesias, etcétera, cines, teatros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver si esta nueva orden ejecutiva, que comienza, como les dije, el sábado, nos va a afectar, va a afectar más la economía. La economía, estamos en una economía afectada desde enero. Nosotros aquí en el sureste estamos viendo la economía en desventaja desde enero, por los temblores. Luego en marzo, enero, febrero, marzo, a los tres meses de comenzar el año, llega la pandemia y nos afecta grandemente. A mediados del mes de marzo, la gobernadora emite la primera orden ejecutiva, que nos encierra, básicamente. Prohíbe terminantemente salir a los mercados, a los negocios, a ningún sitio, a la calle. Un lockdown, un cierre total para todos los puertorriqueños y ya todos sabemos el saldo. La economía se impactó grandemente, luego se va flexibilizando poco a poco. Esa flexibilización no se materializa completa porque hay un repunte de casos de COVID-19 nuevamente en la isla y tenemos que ahora estar a expensas de que se vuelva a ordenar a los puertorriqueños, a la ciudadanía, a permanecer en sus casas, bajo aquel lema, quédate en casa, ¿se acuerdan? Eso pues impactó grandemente la economía y sigue impactándola. Todavía conozco amigos comerciantes que todavía no se han levantado del impacto de la pandemia, del cierre total, del lockdown del gobierno hace ya unos tres meses. Todavía están levantándose y ahora un golpe adicional con esto de la pandemia, pues entonces estaríamos teniendo dificultades económicas y una situación bien caótica en términos económicos para los comerciantes, no hay negocios, no hay gente en la calle, no hay comercio, no hay economía, no hay movimiento económico y eso definitivamente está afectando y va a continuar afectando el país. Esperemos que todo esto cambie.